Armados con aparatos de primer nivel Tú no escatimo en presupuesto, pues tengo con qué Son dos R en las que valen, te pares donde te pares Y si aquí hablamos déjale, cuatro letras sobresalen Pues soy gente de la nueva y aquí les doy la buena nueva Tengo un buen grupo de ataque, gente experta en el combate Tu elitia va por nombre y están al mando de un hombre Que tiene mucho renombre y es muy normal que se asombre Parecen guachos, pero son mis muchachos No se confundan que al pueblo nos robamos Pero el que la debe y anda de cagapalos Con el doble R y su gente se toparon Se miran las caravanas pasar por el cerro Un convoy de trocas duras hace el polvadero A la orden del mero mero cartel caliciense Un San Judas me protege y de eso estoy consciente Pues soy gente con la gente y aquí respeto a quien respete Pues dale a tendencia fuerte, a mí no me compre el billete Saludos pa'l 03, mis respetos pa' su padre Que son hombres de nivel, creo que ya todos lo saben Que si me enfiesto, me enfiesto a lo grande Música en vivo de grupos extravagantes Pero no descuido para nada al jale Y aquí andamos bien pila listos pa' adorarle Música Música